Ayuntamientos están permitiendo aglomeraciones de personas justo en esta nueva variante del COVID-19, el Omicron, y ello puede resultar perjudicial 100% para la ciudadanía, señaló el médico Manuel Aguilar Ortega. En varios municipios de Quintana Roo, como es bien sabido, el fin de año y día 1 de enero del 2022, fue de fiesta pero sin cubrebocas y menos aún la sana distancia, lo que podría generar repunte en esta enfermedad. Me parece que las autoridades tendrían que ser más puntuales e incisivas en las medidas de prevención, pero por otro lado también está el tema de nosotros los ciudadanos, en donde vemos con preocupación que muchas personas ya andan sin el cubrebocas cuando se ha dicho infinidad de veces y hay estudios además que son muy puntuales en este tema, en el que el uso de cubrebocas, cuando lo usamos todos evidentemente, disminuye hasta un 85% la posibilidad de contagio. Eso es un tema, ¿eh? Insistir en que el virus se propaga por el aire. Entonces esas medidas del tapetito ese no sirven, que lo más importante es que usted use su cubrebocas, porque usted puede remojarse en cloro los pies y eso no le va a ayudar. El virus se transmite por el aire, use su cubrebocas, mantenga la sana distancia, evite esos aglomeramientos. Yo estoy sorprendido de cómo la autoridad municipal permite que sigan aviento de estos tianguis y estas aglomeraciones. Esta nueva variante del COVID-19 es muy diferente, de hecho es más transmisible, no se presentan pérdidas de olfato y también presenta el que la tiene dolor de cabeza, dolor corporal, cansancio, dolor de garganta y dolores febriles. Este miércoles dio inicio la vacunación a menores de 15 años y hasta los 17, lo que generará mayor protección hacia la ciudadanía. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.